Se va Gattoni de San Lorenzo, confirmado, ahora sí, punto final a la novela. Te voy a comentar en este vídeo cuáles son las condiciones por las cuales se va Gattoni el ciclón, cuánta plata le queda al club, cuáles fueron las diferencias que se solucionaron en las últimas horas y bueno, todo lo que pude averiguar con respecto a eso. Vamos a hablar también del jugador apuntado para reemplazar a Gattoni, que bueno, vamos a estar comentando porque se habló de él durante las últimas semanas, pero te voy a comentar cuál es su situación en este momento y vamos a hablar de lo que viene sucediendo con la preparación del ciclón de cara al partido contra Sarmiento porque en el día de hoy hubo algunas confirmaciones y hay un jugador, mejor dicho, un capitán tocado. Así que vamos a hablar de eso, juega Gattoni, no juega Gattoni, bueno, todo esto en este vídeo. Como siempre les agradezco a todos los que se suscriben al canal, si te gusta dale me gusta que me ayudas mucho a seguir haciendo el contenido que hago y no te olvides, el lunes voy a sortear la camiseta de San Lorenzo, se irá a talle L original nueva, así que para participar, ya sabes, tenés que suscribirte y comentar el vídeo del domingo. Con esos dos requisitos ya estás participando y ahora te quiero avisar que estoy haciendo vivos en Twitch, así que venite que somos pocos porque la verdad que, bueno, recién estoy empezando y si querés, bueno, podemos conversar todo lo que quieran. Ahí en Twitch se llama Salorencismo, te dejo en la descripción para que me puedas seguir, la verdad que también me darían una gran mano porque recién estoy empezando y creo que Twitch necesita a un cuervo ahí justamente en la plataforma, así que bueno, espero que, bueno, poder crecer también en esa plataforma, así que bueno, nos estaremos viendo también en esa plataforma, no quita que nos vemos todos los días en este canal, como siempre, subiendo un vídeo. Ahora sí, nos metemos de lleno con este vídeo, San Lorenzo entrenó en el día de hoy, volvieron a los entrenamientos después de la victoria contra Godoy Cruz, obviamente el clima totalmente positivo, ¿saben qué? Les rescaté algo de lo que dijo Insúa el otro día, que no es menor, los tres goles de San Lorenzo en este torneo los convirtieron los tres centrodelanteros, en el primer partido fue Bombergar, en el segundo fue Blandi contra Lanús, y en el tercero fue Adam Barreiro. Bueno, Insúa lo destacó eso, dijo que no es menor y que lleva tranquilidad, algo en lo cual coincido totalmente, alguno por ahí me va a criticar porque destaco a Blandi, y bueno, a ver, lo dije en la pretemporada, tenemos un plantel que es un plantel chico, un plantel con muchos jóvenes y que necesitas experiencia, de ese lado creo que Blandi te puede aportar, y si además, bueno, se le da de entrar en el segundo tiempo y convertir un gol, bueno, bienvenido sea, entiendo que, bueno, las lesiones y cómo llegó a la edad que tiene no es la mejor, pero bueno, bienvenido sea siempre que a un jugador como Nico Blandi le vaya bien en San Lorenzo, y bueno, ojalá siga convirtiendo cuando le toque entrar, así que eso destacaba Insúa, como les decía, San Lorenzo volvió a entrenar en el día de hoy, en el día de ayer les dije a los jugadores que volvían, hablamos del caso de Perruxi, que hizo una buena pretemporada, y bueno, se está recuperando de la lesión, hablamos también del caso de Gattoni, pero les comentaba la situación de Giai, que hoy la levantaron de vuelta, y bueno, lo había dicho ayer que volvía, hoy consulté de nuevo en el club de cómo era la idea de manejar a Giai, y me dijeron lo siguiente, me dijeron, a ver, puede ser que esté contra Sarmiento, dependiendo de cómo se recupere de la lesión que tuvo, del esguince que tuvo en la selección sub-20, pero si no llega contra Sarmiento, no nos vamos a hacer mucho problema, porque si no la idea es apuntalarlo contra Unión, para que llegue bien al clásico contra Huracán de visitante, así que no se sorprendan si este fin de semana Giai finalmente no está, porque bueno, se está recuperando de esta lesión, algo que te lo comentaba en el día de ayer, que seguramente ya esté entrenando a la par, bueno, lo están llevando de a poquito, algo que me parece bien, y la idea es ya apuntalarlo, tenerlo bien contra Unión, que vamos a jugar de local, y después ya que pueda jugar contra Huracán, así que esa es la información que quiero corregir, porque el Siva vi que me lo levantaron de otros lugares, y bueno, nada, quería corregirlo, porque esta es la verdad, así que bueno, igualmente ojalá que pueda llegar a estar en este partido contra Sarmiento, pero si no está Luján, que la verdad lo está haciendo bien, está jugando bien defensivamente, la verdad que es una bestia, lo viene haciendo muy bien, así que en ese sentido, la verdad me deja tranquilo esa posición de la cancha, lo mismo también la posición de Braida, porque creo que lo de Ibacache, si resonaría más el hecho de que hayas llegado primero, de que físicamente no esté bien, si Braida no estaría jugando bien, pero como Braida está jugando bien, bueno, no preocupa tanto la situación de Ibacache, que es otro de los que se sigue poniendo a punto, uno de los que entrenó diferenciado, y que en principio no tendría inconvenientes, por lo menos lo que se habló en el día de hoy, sería Jalil Elías, que terminó el partido contra Godoy Cruz, y después bueno, recién volvió a entrenar en el día de hoy, con una sobrecarga muscular, así que bueno, estuvo ahí trabajando un poco diferenciado, y recuperándose para el próximo partido, el capitán de San Lorenzo, la verdad, clave, totalmente clave Jalil Elías, en el esquema de San Lorenzo, se lo discuto al que sea, así que bueno, también uno de los mejores mediocampistas, que tiene el fútbol argentino, sin lugar a dudas, y me vas a decir, hey, sos un termo, se lo discuto a cualquiera, la verdad, me parece que Jalil Elías, viene haciendo las cosas bien, ya estoy leyendo sus puteadas en mi mente, en la caja de comentarios, pero bueno, no importa, quiero también conocer tu opinión, de qué vas pensando, pero también quiero conocer tu opinión, con el tema Gatoni, que ahora vamos a estar hablando, tema árbitro, igualmente, ningún árbitro me va a caer bien, así que para qué voy a decir, que no me gusta la designación, el árbitro será Darío Herrera, la verdad, tengo los peores recuerdos de Darío Herrera, con San Lorenzo, pero bueno, él será el árbitro, contra un Sarmiento, que viene de ganarle a Colón 2 a 0, le viene de ganar a Colón 2 a 0, creo que le ganó bien, viene de perder contra Barracas Central, en un partido bastante polémico, contra Barracas, que perdió 5 a 3, y después empató contra Instituto, así que vamos a jugar contra el equipo de Damonte, que el torneo pasado, la verdad, fue un muy buen partido, San Lorenzo, que lo hizo muy bien, con la actuación destacada de Jordi Braida, obviamente, así que bueno, eso es lo que va a enfrentar el lunes el ciclón, y vamos ahora sí con el tema Gattoni, y el final de esta novela, bueno, ya repasamos todo el tiempo, cómo se fue dando la situación, el hecho de que se fue la pretemporada, puso de culo al club, cuando estaba por cerrar el mercado de pases en Europa, y se esperaba que San Lorenzo acepte una oferta irrisoria por él, bueno, recién en el día de hoy, se termina de sellar su salida, Gattoni será jugador del Sevilla, a partir de junio, y a San Lorenzo, le van a quedar, algo de lo que ya veníamos hablando, limpios, limpios, 1 millón 200 mil dólares, y será pagado en dos cuotas, una en junio, y otra en diciembre, así será pagado, mitad y mitad, bueno, serán aproximadamente 700 mil dólares, y 700 mil dólares, lo que terminará pagando el Sevilla, algo que te vengo comentando, el Sevilla, no venía bien económicamente, y bueno, por eso fue que se dilató tanto, porque no tenía el dinero para pagar lo que correspondía a Gattoni, un Gattoni que resignó el 10% de su pase, algo que no sabíamos que mantenía el jugador en aquel momento, en 2020, cuando también hubo dificultades para renovarle, y se solucionó dándole el 10% del pase, la verdad, el fútbol es así, lamentablemente es así, y además, se quedará con el 15% de lo que le corresponde a los jugadores, por las transferencias, el famoso 15% del juicio de Matías Palacios, el famoso 15% del juicio de Ceneci, bueno, el famoso 15% de siempre, el jugador lo mantendrá, así que a partir de junio, Gattoni será jugador del Sevilla, creo que va a firmar hasta 2027, bueno, tampoco me interesa, acá lo que interesa es San Lorenzo, y lo que nos preguntamos ahora es, ¿va a jugar en San Lorenzo o no va a jugar? Bueno, hagamos una repasada rápida, el último partido contra Godoy Cruz, estaba convocado, pero lo terminó viendo atrás de la reja, porque bueno, esperaban, o por lo menos la orden del club para Insúa, era primero que cierre su salida, y después jugaría, o por lo menos lo podrías tener en cuenta, bueno, Insúa lo termina convocando, Gattoni lo termina teniendo en cuenta para ese partido, pero sobre el final queda afuera, hasta del banco de suplentes, bueno, cuestión, obviamente pensando un poco, sin su alo quisiera incluir en el equipo, la verdad que al único que veo saliendo, y por ahí me estoy apresurando, es a Rafa Pérez, pero si no la otra alternativa es, Taro Larroca Sánchez, pasando a jugar al mediocampo, algo que Insúa probó la semana pasada, y Gattoni jugando de defensor central, junto con Rafa Pérez y con Hernández, esa es la otra alternativa, lo cual te obligaría a sacar al perrito barrio del equipo, y jugando con Jalil Elías, por lo menos eso es lo que había probado Insúa, particularmente, personalmente, lo que yo haría, y lo estoy diciendo quizás porque San Lorenzo viene de una victoria, y porque vengo de ver bien a San Lorenzo con la Roca Sánchez jugando de Líbero, que la verdad que es un gran partido, la verdad no lo tendría en cuenta, me parece que tenés que dar un mensaje de acá más, de que esto no puede volver a pasar, a los juveniles, a todos los que te quieran volver a hacer lo mismo, no podés dejar de vuelta que te pase esto, y para eso lo tenés que colgar, uno de los detalles que quedó ahí, fue el tema de los derechos de formación, que se habló mucho en las últimas semanas, le acabo de preguntar recién al manager, así que los que son suscriptores de este canal, tienen la primicia y lo saben, lo que me contesta, y la verdad me llamó la atención, es que los derechos de formación no corren, así que eso lo descarta, lo que me dice el manager, es que lo que va a mantener San Lorenzo, es el mecanismo de solidaridad, que eso va a estar en el contrato de venta de Gattoni al Sevilla, que en principio se va a quedar a préstamo, pero que es el mecanismo de solidaridad, porque por ahí ustedes no lo conocen, bueno si un jugador es vendido a otro club, teniendo un contrato firmado con ese equipo, le corresponde a los anteriores dueños de ese jugador, del pase de ese jugador, el 5%, entre todos los clubes que haya pasado ese jugador, bueno, en el caso de Gattoni, solamente estuvo en San Lorenzo, si no me equivoco, hizo todas las juveniles en el ciclón, así que le correspondería esa cifra, que es mucho menor, a lo que era el derecho de formación, que es el 15%, así que bueno, en estas condiciones, información fresquita, es que me comenta el manager de San Lorenzo, y esto es un poco el mecanismo de solidaridad, que es lo que va a conservar San Lorenzo, de acá en más con Federico Gattoni, así que dejame en los comentarios que te leo, qué pensás con respecto a esto, obviamente San Lorenzo ha vendido tan mal este último tiempo, el otro día se lo decía en las distintas redes sociales, San Lorenzo cuando vende a Matías Palacios al Basel de Suiza, termina renunciando a los derechos de formación, y también lo que termina haciendo, termina cubriendo al Basel por cualquier tipo de demanda, es decir, cualquier demanda que llegue por la formación de Palacios, que de hecho llegó de otro club, San Lorenzo se hacía cargo, eso fue para que se termine cerrando la venta, y hablábamos del reemplazante y de su situación, bueno, el reemplazante es Jeremías James, que está adentro del plantel, qué es lo que viene pasando con Jeremías James, que hablamos la semana pasada, bueno, todavía tiene para dos meses de recuperación, un mes o dos meses como mucho, tuvo su lesión, su rotura de ligamentos contra boca, que la verdad, la pasó bastante mal, y bueno, la viene llevando, así que dentro de dos meses recién estaría, y vienen hablando con el representante, para poder renovarle el contrato, ¿cuándo termina el contrato de Jeremías James? En diciembre de 2023, sin mirar a otras situaciones, pero bueno, por toda esta cuestión, se viene adelantando, dicho por el propio manager, dicho también por el propio representante de Jeremías James, se renovaría hasta diciembre de 2024, el contrato, algo que anunció la semana pasada, pero por ahora no estuvo en la reunión, para poner la firma, así que de esa manera, San Lorenzo piensa también buscar otra variante, para una posición de la cancha, que te queda descubierta, aunque como les digo, para mí Insúa lo va a tener en cuenta, algo que bueno, ojalá que James aproveche este semestre, y se pueda apuntalar de vuelta, en la primera división, así ya tenemos un jugador preparado para junio, así que, nombres, como les dije en el último vídeo, vieron que fue cierto, no hay nada, trascendieron en algún nombre de boca, de otro lugar, bueno, no hay nada, absolutamente nada por eso, y lo buscan reemplazar de esta manera, aunque como te digo, Insúa seguramente lo tenga en cuenta, te leo en los comentarios, si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete que es gratis, y nos veremos en un próximo vídeo.